Pintar a Circus Baby Este es el tercer video Que hago de Circus Baby de Snap Vamos a pintar el pelo En este caso lo estoy pintando con un color Terracota Este es como un café Prismacolor Pintando los monos Mejor color que encontré así como más Más parecido Al pelo de Circus Baby Continuamos pintando el pelo Vamos a pintar los bordes Primero Y ahorita si vamos a pintar el resto Este es un dibujo que tenía pendiente por pintar Ya hace un par de días Vamos a poner otro mona Bueno, espero les guste como está quedando Si les parece que usted no es el color Pues me pueden ponerlo en los comentarios Vamos a pintar ahora los ojos Con un verde claro Y esta parte de acá Con un alrededor Con un gris claro Y con un color rojo Vamos a pintar las mejillas Y los labios La nariz también de color rojo Vamos a pintar el fondo de la boca De color negro Y esta parte también de negro Y las moñas las voy a pintar De color violeta Y nos faltaban las cejas Que también las pintamos de color violeta En esta parte Ahora vamos a pintar el vestido En esta parte también es de color rojo Voy a pintar Primero todos los bordes Para poder pintar luego Mucho más fácil el centro Sin estar pendiente De que me va a salir Ya pintando los bordes Voy a pintar mucho más fácil Bueno, esto de igual nos va a tomar Un cuarto video Así que en cualquier momento Esto terminará este video Y nos veremos en el cuarto dibujo De Circus Baby De como pintará Circus Baby Vamos a dar una repasada La falda también es de color rojo Y nos veremos en el cuarto dibujo Y nos veremos en el cuarto dibujo